En contenidos anteriores hemos explicado mucho lo que son los gastos pendejos. Estas cosas que no necesitamos y que además si compramos nos dejan sin ahorros, no nos alcanzan o nos endeudamos para adquirir. Sí, hemos hablado mucho otra vez sobre los gastos pendejos. Pero, Maurice, entonces, ¿cuál es un gasto no pendejo? Y a ver, un punto importante. No quiero entrar a hablar sobre inversiones. Porque, pues, naturalmente cuando hablo de gastos no pendejos, la gente se abalanza a decir, pues, todos los diferentes tipos de inversiones. Ah, Maurice, pues, inversión en CETES, pues, no es un gasto pendejo. Invertir en bienes raíces, pues, no es un gasto pendejo. El ahorro, pues, no es un gasto pendejo. Yo sé, pero vale la pena clarificar dentro de la categoría de gastos que existe una categoría de cosas que no son gastos pendejos. Y otra vez, las inversiones las dejaremos para después, porque también hay que definir específicamente lo que es una buena inversión y lo que es una inversión pendeja. Pero concentrándonos en este, en esta categoría de gastos. Y por gastos vamos a poner la definición de que son cosas que adquirimos y se deprecian con el tiempo. Porque naturalmente las inversiones, pues, no se deprecian. En general, una inversión busca que aumente de valor en el futuro. Pero cuando hablamos de gastos, se deprecian. Es decir, son cosas que adquirimos que se usan, no se gastan, o pierden valor con el tiempo. Y creo que vale la pena definir lo que es un gasto no pendejo. Es decir, esos gastos que valen la pena hacer. Y creo que cumplen con tres características. Número uno, un gasto no pendejo no es un gasto pendejo. Y eso es importante clarificarlo. Y por eso definimos muy bien lo que era un gasto pendejo, con las características que te dije previamente. Pues, son cosas que en realidad no necesitas, te van a dejar sin ahorro si no te alcanzan. Pero bueno, es algo importante clarificar. Un gasto no pendejo no es un gasto pendejo. Categoría número dos, son cosas que normalmente utilizas todos los días. ¿Sí? Son objetos, artículos o hasta servicios de cosas que utilizas todos los días. Es decir, hay una repetición en el uso de este producto y servicio. Y esto va a ser bien importante. Porque va a ser relevancia con la tercer categoría, que es, tú al adquirir estos productos y servicios, no puedes escatimar en la relación precio-calidad. Es decir, adquirir un artículo de baja calidad, un servicio de baja calidad en cualquiera de estas cosas, tendría un impacto significativo en tu día a día, en las actividades que tienes que hacer, etc. Entonces, esas son las tres características de los gastos no pendejos. Otra vez, no entra en la categoría de gastos pendejos. Número dos, son cosas que utilizas todos los días. Y número tres, lo barato sale caro al momento de adquirir alguno de estos productos. Y fíjate, recientemente hicimos un episodio del billetazo, que es mi programa en vivo en donde recibimos llamadas, y le preguntamos a la gente cuál para ellos era un gasto no pendejo, dentro de su realidad, dentro de su vida. Y tuvimos respuestas bien interesantes. Aquí te platico algunas. Por ejemplo, nos decían, ropa interior de calidad. Claramente un gasto no pendejo. Los usas todos los días. Es importante estar cómodo, etc. Un buen colchón, pues es algo que utilizas todos los días y es pieza fundamental para tener un buen descanso. Una silla de trabajo ergonómica. Es otra vez. Pasamos muchas horas trabajando, sentados. Es importante tener una buena postura y estar en una buena silla. También nos platicaban. Un inodoro cómodo para tener un buen tiempo para nosotros mismos mientras vamos al baño. Ir a terapia, parte importante de nuestra salud, salud mental. Tomar un curso de Excel, Moris. Es un gasto no pendejo, nos platicaban. Tener un Kindle para tener nuestra biblioteca digital. Una bicicleta. Ingredientes y comida saludable. Un seguro de gastos médicos mayores. Tener vacaciones con la familia. Un buen contador. Sartenes de calidad. Un buen libro. Ventanas aislantes. Un instrumento musical. Y por último, buenas herramientas de trabajo. Entre ellas, pues una buena computadora. Una buena laptop. Estos son algunos ejemplos, otra vez, de gastos no pendejos que nos compartieron en el programa. Y que, de cierta manera, yo validé. Otra vez. Entonces, todos estos gastos, todas estas compras, pasan la prueba que te acabo de platicar. Son cosas que utilizas todos los días. Y si compras algo barato de estas cosas y no tiene una buena relación con la calidad. Si compras cosas de mala calidad, es algo que vas a resentir en tu día a día. Así que, podemos considerar que estos son ejemplos de gastos que vale la pena invertir una cantidad de lana para tener productos, este tipo de productos de buena calidad. Otros ejemplos que no nos mencionaron, por ejemplo, unos buenos zapatos, unos tenis cómodos que utilicemos todos los días. Otro ejemplo. Digo, mencionaron seguro de gastos médicos mayores, pero en general los seguros suelen ser buenas adquisiciones. Y bueno, te pregunto a ti, ¿cuál para ti es un gasto no pendejo? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Y si estás de acuerdo con esta lista que mencionamos ahorita. Y si no, también te leo. ¡Suscríbete al canal!